Vamos con un día normal En grass O eso creo Bueno, se acaba de departar hoy todo el mundo Acaba de iniciar el servidor ahora mismo Porque el servidor que estoy Tiene horario Y vamos a aprovechar que no hay nadie a cogerlo todo Vamos a farmearlo todo Estoy en el mejor sitio Al lado de una gasolinera, cabaña abandonada El faro Y vamos para allá hasta el puerto Así que vamos a aprovechar a lotear Todo lo que pueda Te quiero a lotearlo todo Vamos a ver por aquí Esto por aquí, para mí, gracias Si veis esto Es que he estado tirando un muro De mi propia casa Que de hecho hay que ampliarla ahora Porque mi misión de hoy es ampliar la base Juego contada Que es un servidor de mi caña de Twitch De Frank Van Corvo Ya sabéis donde hago mi trabajito Y la misión de hoy es ampliarla Ya hemos tirado el muro que había que tirar Un error mío de arquitectura No soy arquitecto Soy diseño gráfico Y eso Venga Ahora lo bueno es que no hay nadie A ver, ahí, ahí, ahí Podría aparecer justamente Un jugador salvaje A mi lado Que diga Hostia Voy a ir también al... Aquí a tirar cosas Y me puede comer Pues... Me puede ser pupa Pero yo mientras Que hago eso Voy a aprovechar Que aquí hay cositas interesantes Venga 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 Vámonos Vámonos Corre 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 Vamos 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 Acaba Dale a la manivela Venga A ver Es que no hay nadie Venga Venga Aquí hay una cosilla Que poco hacen A ver A ver Leche Uy Vamos por arriba Aquí hay cosillas A ver si hay cosillas A ver 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 Mismo no encuentro Nada Pero Nada por aquí Comida Joder Bueno Más agua Y eso que tal Otro Otro C4 Interesante Interesante Eh No me ocupa nada La verdad Eh Lo bueno Que si quiero Si queramos Que una vez Repara un coche Venimos aquí Cogemos material El coche Y lo podemos reparar Eh No voy a ir con esto Y lo podemos reparar Perfectamente Es lo bueno Esto Nada Si fuera un Un interruptor Si pero como es un Un temporizador No me vale para nada Y esto es Como Venga Pues venga Deja lata No deja lata Pues vale Vamos Vamos a seguir A la ronda Eh Vale Uh Hostia Hostia Que puntazo Esto quiero aprenderlo Porque me hace falta esto Para poder fabricar esto Uh Ya está Ya el paseo Vamos Ya me sirve a perder el paseo Por eso Si va el juego Tengo que ver los juegos Os lo digo ya Lo grabo ya A mi el juego No voy a ver si me va A saltito No debe ir a saltito Porque es que el juego Me va súper rápido Al máximo que está Tengo un Gracias a Dios Y gracias a mi trabajo Y haber ahorrado Tengo un buen pepino De PC ahora mismo Me falla un poquito La gráfica Pero Es muy buena gráfica La que tengo Y Y tira de todo De todo De todo y de todo Así que ya lo digo Eh Luego revisaré la grabación Esto no lo corto Vamos a seguir Venga Maloteo Cógelo La mesa para Bueno La mesa vale para romperla Pero Eh Otra copeta Eh La mazana me la como Nada por aquí Nada por acá A ver La mesa me vale para romperla Y poder Conseguir más Tortería Pero es que Es que lo quiero esto No os voy a engañar Aquí lo quiero todo La mesa Vamos a romperlo Y vamos para base Ahí a otro lado ¿Vale? Vamos No he dejado En la gasonera Ni en la sobra Eh Nada No he dejado Nada Vamos para allá Ahí a mi base Que tengo que ampliar Ahora Ahora pues vamos a ampliarla A ver si lo grabo Bueno Esto es para ordenar Esto es un trato Para ordenar La verdad La higien Pues No hay sitio Claro Así que por eso Por eso vamos a ampliar La base Porque aquí no hay sitio La verdad Duerme ahí Está despierto Hombre Que no pasa nada Dios Pero por nada Güey La higien Macho Pues Voy a hacer Voy a guardar la cosilla Vale Vale Vamos a aprender esto Que va a ser importante Para poder Para futuro Próximo raideo Ahora Sí Vamos al faro Que Mi ronda suele ser siempre eso Es Casionera Faro Y la carretera Vamos por la carretera A ver que pillamos Porque la verdad Que va a haber cosas enteras antes Si no hay nadie No creo que haya entrado nadie Hasta ahora Son las 10 El saludo Al día de la mañana Que cuando abre el servidor Y hay que aprovechar Lo mismo si hay alguien No sé Lo mismo O te pone una mierda Ha desaparecido El loteo Es que No sé por qué Pero el tiempo de respawn De los objetos en mapa Es muy rápido Bueno Vamos para el faro A ver si hay suerte No se le cabe a nadie Pero como el faro Hay gente alrededor viviendo Suelen ir siempre Vamos para allá Vamos para allá Mira que bonito Lo que me he encontrado Esto es nuevo Esto lo han hecho Ayer Esto lo han hecho De ayer justamente Esto es nuevo Lo mejor de todo Os diré Es que el servidor Es para gente Novata De menos de X horas jugables Jugadas Mejor dicho Y aquí gente Que no es novata Yo Perdonad Pero el novato Fui yo cuando entré Aquí el servidor Que no tenía ni idea De construir Que tuve que se atracarse Y aún así Fue un fatidio Pero aquí gente Que no es novata No sé Bueno Vamos para el faro Que va a estar seguro Con gente Por cierto Me acabo de pillar Una estantería Me va a venir muy bien Para Mira No hay Mira ¿Veis? Hay bidones No hay nadie Perfecto Venga Vamos rápidamente A lotear El faro que lo veáis Venga Vamos a ver Esto que es Comida De lujo Esto se coge todo Se recarga Por cierto No pretendo enseñar A jugar a Rush O a Raz Con mi vídeo Por favor Ni mucho menos Pero por lo menos Digo por si ahí entra Y dice No Yo soy más novato Que Vamos Yo soy muy novato Demasiado novato Diría yo Tarjeta verde Nada Que tengo ya 5 o 6 Tarjeta verde Esto sí Aquí ni nada Nada Esto es combustible Aún no se refina El petróleo La verdad Mira Mira que tontería Hoja de metal Pues mira Hoja de metal Hoja de metal Voy a tirar sulfuro Así que tengo un montón de sulfuro Y hay una cosa que tengo al lado siempre Por eso Prefiero tirarlo Para tener espacio Y ahora poder reciclar cosillas Que cuando baje Me acuerdo de que De coger el sulfuro Pues lo cojo Me cago en la otra Y esto es La fecha para mí Eh Nada Barrer de agua Pues si que ya tengo un montón Bueno Mira Esto es muy fácil Barrer de agua Ya tengo 2 Pero Lo que voy a hacer Va a ser reciclarlo Bueno vamos a seguir loteando Y ahora ya vemos lo que pillo Vale Bueno vamos a dejar ahora mismo esto Vale Vamos a dejar ahora mismo todo esto Barrer de agua Tengo ya 2 La verdad que no me hace falta Juntar más Esto no tubería en nada No voy a hacer sistema de tubería Ni mucho menos De hecho no cabe Vamos dale Mientras Va que por aquí Muy bien Juntos de puntería macho Jojojo Como te de puntería Ahí la fecha Ahí está Esto es lo bueno Que puedo recuperar la fecha Lo cual es normal Si yo tengo una fecha Puedo recuperarla Eso normal Eh Cubo tengo ya bastante Y puedo fabricarlo No me interesa Eh Esto es todo cogido La tubería ahí Buzón Tengo ya buzón Eh La costura también No me vale para nada la costura Esto si me lo guardo Y esto también me lo guardo Vamos El corrico también No lo quiero para nada Y vamos a seguirlo tirando ¿Vale? Mirad Esto dentro Los atos del faro Vale Otra bomba Eh El otro día me encontré Aquí una torreta Que haya leche Y Me gusta venir al faro Por eso Mirad Mirad No hay otro Ese también es nuevo Porque esa ya no estaba Y ese Bueno Nos vamos Me voy a ir abajo A reciclar Lo que haya que reciclar ¿Vale? Y vamos a ir Para la casica de vuelta Así que nos vemos ahora Cuando estemos en casa Bueno en casa O en base Como querrán Y llamarlo Bueno Sigando a base Sigando a base Venga 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 Muy bien Y vamos a dejar Esto Esto ya lo he aprendido Me hace falta Aprender El C La bolsa De explosivos Pero pasa Que el scrap Lo estoy guardando Para poner la mesa De nivel 2 Aún así Me interesaría El explosivo Porque hay Pues si algún vecino Se pone Un poquito Subido de ánimo Y hay que Parar de los pies Aún así Tengo que crear Suficientes Como para la mesa Y como para Aprender Para mejorar Para aprender Los planos Vale Uff Tengo una tarjeta Para reventar Estoy por ir al puerto Vamos a ir al puerto Así lo veis A ver si hay charsedillo No creo Ahora no se lo ve nadie Pero Y si lo hay Venga Guardo todo Y vamos para el puerto Venga Ya tengo Para romper Y el fusible Hostia La tarjeta Si me dejo la tarjeta Voy a hacer El viaje de la que ya sabéis Vale Bueno chicos Pues Yo vivo ahí Y ahí está Y ahí está el puerto Así que Vamos a ver Uy Tengo No tengo flecha Voy a fabricar flecha Y tiro para allá Antes de nada Me voy a pasar Por la Por la osinera Por si hay más objetivos Cogerlo Y como allí hay Una recicladora En el puerto Pues ya Aprovechemos el paseo ¿No? ¿Qué queréis? Vais Otra vez 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 Ya mereció la pena Porque me parece Falta una trampilla Para construir Una cosa de la casa Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Vamos a seguir Luceando Mira 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 O Una Turo de lanzallama Voy a guardar esto Voy a guardar esto Esto es muy op Voy a guardar esto Venga Voy a guardar los tubos Y me matan Que he pillado cosas Muy interesantes Dios mío Que op Vamos a guardar los tubos Por cierto Recordar ¿Os mola así Con muchos cortes? Porque lo que quiero Es entrar Es lo obvio No voy a grabar Como que recorro 5 kilómetros La pata Os mola así Los cortes Que os ponga Lo que Lo que interesa Pero que mola Vamos Ponte ahí Como Como Hago Cosica Eh 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 Oh La torreta Aquí ya tengo el trabuco preparado Por la torreta Vaya pegote Señores Vamos Voy a guardar Mira Lo que me he encontrado Es la gasolinera Y menos mal que he ido La torreta de lanzallama Que no requiere Energía Requiere que le meta Combutibles de grado bajo Ya está rota La trampilla Que me hace falta Para ponerlo Para hacer lo que voy a hacer Que es importante Que ahora pues lo veréis El cuerpo de rifles Para fabricar rifles Del calibre 5.56 Que no sé si va Pero vamos Op Bueno y esto Puedo fabricarlo Pero Mira me lo han dado Op Todo muy roto Vamos a guardar cosillas Y ya nos ponemos De camino para Se que da gusto Leche Se que Mira Esta es la otra que tengo La torreta automática Pero pide energía Lo bueno Que loteando He pillado ya Paneles De sol Y batería Vamos Roto No me hace falta Ni aprenderlo Rotísimo Vamos Que me emocione Bueno chicos Me voy por faro Deseame suerte Que no voy a poner el recorrido Porque se tarda por lo menos 10 minutos bueno Pero No tiene que haber nadie No tengo que encontrarme nadie Por el camino De hecho jugando Hasta con 30 jugadores No voy a encontrar nadie Por el camino Porque están muy El horario Están muy dispersos Pero Hoy es Sábado Y puede haber Más gente jugando Así que Cruzamos los dedos Y let's go Let's go Vamos Let's go Así que digo yo Sé que te encuentras Con otra vidona Y ya Y ya está llana En fin Y encima Se va a hacer de noche Bueno Lo bueno es que Llevo linterna Esperemos que no salga El helicóptero Mira, mira Sé que hay Hay que ir por todos lados Ojo mío Sé que todo es Aunque esto lo han luteado Sí Esto lo han luteado Hace poco Creo que me voy a encontrar Alguien allí Creo que me voy a encontrar Alguien allí En el En el faro Pero bueno Ya está Me encuentro a alguien Y pierdo Tampoco voy a Para que voy a poner La chatarra Ya está Vamos para allá Y para el colmo Estoy oyendo disparos Voy a hacer Voy a hacer La 10-11 Voy a subirme al monte Y a ver Y a ver El pajeo que hay Mira He encontrado un tío Aquí tirado Pobrecito Pues le veo Le voy a cambiar Un par de cosillas Toma La antorcha para aquí Esto dámelo Esto para ti Esto dámelo Mira Esto Esto ya tengo yo mucho Esto para ti Un cambio Esto para ti Esto para ti Esto dámelo Uh Tiene también esto Esto dámelo ¿Qué más le puedo quitar? El escra Dámelo Por favor El combustible Dámelo Gracias Esto dámelo Y ya está Y lo demás para ti Eh Ya Yo iba a matar Pero paso No porque no tengo sitio Para grasa ni más Creo que me interesa Bueno Vamos para allá Bien No veis una mierda Yo tampoco Pero he llegado al faro O al faro Al puerto Y estoy delante de esto Creo que me interesa a mí Para poder Para poder reciclar Así que Vamos a meter mierda Vamos a reciclarla Y a ver si mientras Hace un poquito de día Para poder ver Y hacernos Lo de la tarjeta ¿Vale? Vamos a ver si hay suerte Eso es de alguien ¿Vale? Bien Erina Y por la noche No es una mierda Y el cabrón lleva La linterna Puerta Yo creo que lleva Ecopeta o algo de eso Estáis picando Barriles Voy a dejar que se vaya Porque lo que me interesa Haceme la tarjeta Sinceramente Voy a dejar que se vaya Y Y recicla eso Que viene Como está más oscura Si viene como está más oscura Pues Un flechazo en la cabeza Se lo llevaría No sé qué arma lleva Porque aquí Está oscura No va a poder verme bien Me va a poder enconderme Incluso ponerme En alto Si pudiera Y a se le No la 10-11 Sino la 20-30 Miraría Se va Se va Se va No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Estoy aquí agachado De atrás de los matorrales O me ha visto Se ha ido corriendo A ver Que en realidad Tengo un montón de cosas Ya en el En la base Que si muero No pierdo Gran cosa No me engañaron Pero bueno No quiero morir Vamos Dale Que sea Lo que yo quiera No quería venir Tengo copeta y todo No quería venir con ella Porque ya me han quitado dos Por tonto Que no sabía manejar La copeta aquí aún Y ya me ha pasado De venir No aquí Sino de De enfrentarme a peña Con la copeta Matarme a ella Con un puto arco Y quitarme la copeta Pero se ha ido No Está ahí Pero creo que un oso Suena como un oso Eso No suena en a paso normal O me quieren trolear O se va a subir arriba De un lock Para poder verme No sé yo Esto me lo he pillado Extra Sí Eso suena a oso Es que no es buena mierda Tampoco Lo sé Pero bueno Venga Voy a seguir con esto Si ya se pasa el día Bueno Ya he hablado con el que está por aquí Hay buen rollo Ya está Bueno Vamos Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto ¿Vale? Hay que poner Esto Supuestamente es así El botón no hay No hay que pulsarlo Vengo por aquí No se ha activado Eso porque soy un manco No se ha hacerlo Pero debería haber pulsado un botón ¿No? O debería haber el botón por fuera Ah, es de aquí coño De aquí el botón ¿Que nunca encuentro a nadie Por aquí? No hay que ni nada Que no caiga Mierda La tarjeta azul No sé para qué será eso Pero mejor no lo pulso Creo que es para llamar A los NPC Nunca lo he hecho La verdad No lo voy a engañar Nunca lo he hecho Y no lo voy a hacer ahora Se me gusta tener buen rollo Con la peña Yo en Rust Tengo una política No me tocan los guavos Y nosotros tocan a ti Fácil es fácil ¿Por qué me sirve Ya me tiro con alguien Que puede tener Mejor arma que yo O mejor puntería O pueda ser mi vecino Y así me la vida imposible Ah, tontería De hecho así Empecé en ese video Había uno que Al lado De hecho está aquí En el grupo Que es Aturúas Y al final Hemos hecho tregua Y está en el equipo Para no dispararnos Y de buen rollo Y ya está Para lo mejor Porque eso Nunca se sabe Qué arma lleva Tú me puedes ver A mí con una valleta Pero lo que puedo llevar Un sufusi Una AK Y así Es la alakili Lo que está claro Es que tengo Una tarjeta azul La segunda No me hace falta Nada más He venido a ver Que había por aquí No hay nada interesante Voy a ver si lo veo Por si quiere La tarjeta azul Ya se ha ido Ya se ha ido Ya se ha ido Pues Bueno Eso de que Ya se ha ido Es muy relativo Poder estar por aquí Pero no me ha aparecido Hoy antes Cuando no sé si El ruido De la De la Recycladora Lo escuchan los demás O solo yo Pero bueno Lo que es el caso Que vámonos ya Para la base No había nada He venido a usar La tarjeta No había una mierda Ya la me he visto El botón ese Creo que Es un Vi en un vídeo Creo que para llamar NPC Creo Pero bueno No tengo equipo Ni nada Así que Para casita Ahora nos vemos Cuando no tomo un pase Al fin así Me ha tratado Que estaba durmiendo antes Para quitarle la grasa Para que se quede durmiendo En mitad del campo Lo mismo que se ha desconectado Estaba jugando Se ha desconectado La pilla la mamá Jugando a RAS Niño no juega a RAS Que es un juego muy violento Y se ha quedado Pobre chico ahí Tiene cosillas Pero bueno El juego es así La vida Es dura Bueno chicos Hemos llegado sano y salvo Con todo el cargamento Que la verdad He hecho más En la casuñera Que en el puerto Pero bueno Hemos tenido ese pequeño Retiro de tensión A oscura Viendo a alguien Paseándose Y guay La casa Lo enseñaré Si queréis Si queréis Y os molan Esos momentillos míos En RAS En el próximo episodio Os traigo la base cambiada ¿Vale? Si os gusta que os traiga RAS No todos los días Pero de vez en cuando Digo mira Hoy que tengo tiempo Voy a grabar un poquito RAS Así un trocito Y que veáis mi día a día Hoy solo Otro día Juego con Tadasi Que es un seguidor mío De mi canal de Twitch De FranPanCurvo Donde hago Todo mi trabajo Está invitado Recordadlo Y eso Así que chicos Ya sabéis Un fuerte like Como siempre Suscribiros Si no estáis suscritos Y Y activar la campanita Es muy importante Así que Hasta la próxima Chao 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 Chao